Bueno, rápidamente vamos a irnos a Chile. Les dejamos en manos de Elisa Giordano, nuestra productora y coordinadora general, quien, como les decía antes, entrevistó al diputado comunista chileno Hugo Gutiérrez. Buenas tardes, señor Gutiérrez. Hugo Gutiérrez, diputado chileno, abogado y activista en defensa de los derechos humanos, desde la dictadura pinochetista y hasta el presente. Estamos desde Aligar Mi Amor, programa de la Liga Argentina de Derechos Humanos. Los saluda Elisa Giordano. Hola Elisa, un gusto poder conversar con usted desde acá, desde la República de Chile. Muchísimas gracias, diputado. Y en primera instancia nos interesaría conocer desde qué región de Chile es usted electo diputado y también que nos informe sobre la persecución política que desde hace un tiempo viene sufriendo y cuáles serían los motivos. Bueno, pertenezco al llamado Distrito 2, que conforma la región de Tarapacá, una región que está al extremo norte de Chile, en la frontera con la República de Bolivia, cercana también a Perú. Y es una región que históricamente se conoce porque aquí han existido, yo diría, las más grandes matanzas de trabajadores, la más conocida internacionalmente, la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, de mi ciudad, donde miles de trabajadores pampinos que trabajaban en Salitre fueron asesinados. De esta región de Tarapacá soy el diputado ya durante tres periodos consecutivos por el Partido Comunista de Chile y creo que la razón que ha motivado a esta extrema derecha a perseguirme es, bueno, es un cúmulo de razones. Durante la etapa de transición democrática fui un abogado de derechos humanos que tuvo la oportunidad de presentar una serie de querellas criminales en contra de genocidas, entre ellos el dictador Augusto Lucío Ugarte. Tuve la oportunidad de quitarle el fuero parlamentario, dejarlo con arresto domiciliario y, bueno, y someterlo a proceso en varias oportunidades. Y encarcelé también a varios responsables de violaciones a los derechos humanos. También presenté querellas por corrupción. Logré encarcelar a varios integrantes de la derecha chilena metidos en temas graves de corrupción y últimamente después estaba en todo el apoyo que le di a todos los chilenos, chilenas que se desplegaron por todo el territorio de la nación, exigiendo mayor igualdad y el término del modelo neoliberal que todavía existe en este país. Supimos que respecto a la destitución de su cargo estaba involucrado lo que sería el Tribunal Constitucional y lo que nos llamó la atención es que este tribunal tenga atribuciones para destituir a un representante elegido por el pueblo, ¿no? Pues sí, es un tribunal hecho por la dictadura. Hay que recordarle a los auditores que nuestro país aún mantiene la constitución hecha en dictadura. Se le han introducido algunos cambios, pero es la misma constitución política, el mismo modelo económico, la misma impunidad. Es decir, tenemos una transición inconclusa. Y claro, el Tribunal Constitucional es un tribunal que ha blindado, resguardado, que protege la vigencia de la constitución de la dictadura y todo aquello que hemos propiciado el cambio de constitución. Hemos sufrido la persecución descarada de parte de la derecha chilena y en consecuencia he tenido el alto honor de ser uno de los elegidos por la derecha para perseguirlo, para ser perseguido, por haber apoyado la lucha de millones de chilenos y chilenas por que termine la constitución pinochetista y el modelo neoliberal. Y me arrastraron, me acusaron, me denunciaron a este tribunal constitucional porque estoy alterando el orden público. Y esta es una causal de cesación del cargo de diputado en Chile. Claro. Recordamos que a la audiencia que estamos conversando telefónicamente desde Chile con el diputado Gutiérrez, ex abogado, y a lo que se refiere traemos a colación las históricas movilizaciones que desde octubre del año pasado se realizaron en Chile y de la brutal represión del gobierno mediante las fuerzas policiales y del ejército chileno, que como se sabe dejó cientos de víctimas podríamos llamar oculares, miles de heridos, aproximadamente 5.000 presos políticos en los primeros meses y todo tipo de violación a los derechos humanos. ¿Qué acciones mantiene hoy la oposición respecto a todo esto que vino sucediendo? Y de paso entramos en el tema de cuál es la situación actual de esos presos políticos que creo que llegan aproximadamente a 2.500 en este momento, ¿no? Bueno, efectivamente hay una cantidad importante de presos y presas políticas. Creo que respondiendo a la primera pregunta, ¿cuál ha sido el rol de la oposición con respecto a este estallido social, a esta sublevación ciudadana que hubo en Chile a partir del 18 de octubre del año pasado? Bueno, perdón, del año pasado. Es una situación sin duda compleja, la oposición ha estado dividida, hay una oposición neoliberal que concuerda en mucho con la derecha chilena que está gobernando, hay una oposición socialdemócrata que ha tendido a mantener el modelo en el entendido de que es un modelo que genera riqueza, quien la distribuye mal, pero que hay que hacer todo lo necesario para que esa mal distribución de los recursos se mejore. Nosotros, yo pertenezco a un sector de la izquierda chilena que creemos que hay que cambiar la constitución política, terminar con la constitución de la dictadura, que hay que generar una racionalidad económica distinta, terminar con este modelo neoliberal, recuperar el Estado de Chile que hoy está en manos de la oligarquía de los grupos económicos chilenos y esa oposición, por supuesto, era la que estaba también en la calle acompañando a los chilenos y chilenas en su búsqueda de dotar al país una nueva constitución política y claro, muchos jóvenes están hoy encarcelados, estos jóvenes están principalmente en Santiago, en la ciudad de Santiago, aquí en la ciudad donde yo habito, en la ciudad de Iquique. Sí, ha habido un número importante de presos, pero hemos ido haciendo todas las cuestiones necesarias a fin de que la gran mayoría de ellos recuperen su libertad, hasta el momento que hayan solamente seis jóvenes que están siendo causados básicamente por la ley de control de armas, estas bombas incendiarias, todas incorporadas a la ley de control de armas y con unas sanciones bastante abultadas que hacen que esos jóvenes permanezcan privados de libertad hasta el día de hoy. ¿Y cómo sigue la discusión sobre la nueva constitución política en medio de esta cuarentena y de la situación de la pandemia? Porque es como si se superpusieran, pasa lo mismo en nuestro país, un tema tras otro, todos de tremenda importancia, ¿no? Bueno, es un tema sin duda complicado, complejo. Creo que la derecha gobernante, los grupos económicos, creen tener una oportunidad en estos tiempos de pandemia para evitar que el proceso constituyente, que ya estaría por iniciar a partir del 25 de octubre, cuando seamos convocados todos a votar, para ver si queremos una nueva constitución política o no, aprobar o desastrar una nueva constitución política. La derecha lo que pretende es curándose la pandemia de que ese proceso constituyente no abra camino y se aplaza hasta el próximo año. Por supuesto a ello no les acomoda una consulta a la ciudadanía dentro de este contexto donde están tan denigrados, porque efectivamente la ciudadanía se ha dado cuenta que este gobierno de derecha encabezado por Sebastián Piñera es un gobierno que está trabajando en función de los intereses puros y duros de los grupos económicos. El mismo es un mercader que tiene una incontinencia bursátil que no se la puede aguantar y que lo único que pretende es hacer buen negocio aprovechando su presencia. Y entrando en el tema sobre las políticas sanitarias que implementa el gobierno de Piñera, ¿cuáles son los reclamos del pueblo a estas políticas sanitarias frente a semejante pandemia? Creo que hay un reclamo primero de cuidado de la población. Creo que este gobierno se ha involucrado de manera innecesaria en una serie de cuestionamientos. Ha falseado cifras, ha ocultado otras. En definitiva, ha sido un gobierno que permanentemente engaña a la ciudadanía y las cifras en verdadera aparecen por todos lados. Es decir, hasta hace un tiempo atrás las personas fallecidas por COVID eran 2.000 y de repente tuvieron que reconocer que eran mucho más y ya tenemos 9.000 personas fallecidas por COVID. Y eso pasa justamente porque intentaron engañar al pueblo. La asistencia a los sectores más desposeídos respecto de lo más básico, la alimentación, los primeros auxilios, ¿cómo está resolviendo eso? Bueno, la gran política implementada por Piñera ha sido una caja de alimentos en la que se ha repartido en todos los lugares más vulnerables de Chile. Una caja de alimentos que dura aproximadamente 8 días y es lo que ha sido entregada a los habitantes en mi país con gran pompe circunstancia, como si fuese la gran solución a su problema. Y una ayuda económica, un bono, se le entregó a cada uno de los chilenos por una sola vez por 50.000 pesos, 100 dólares, una sola vez. Y esto, por supuesto, ha generado mucha molestia en la ciudadanía. Acá se ha intentado que el gobierno reconociera una renta mensual ciudadana, un ingreso mínimo mensual sobre la línea de pobreza por al menos seis meses. El gobierno se ha negado a cualquier entrega de recursos financieros, económicos a las personas. Y, bueno, ha sido todo muy triste. Esto ha sido un gobierno de verdad hecho y pensado para los grupos económicos chilenos. Es realmente preocupante, ¿no?, la situación que está viviendo el pueblo chileno. Le agradezco enormemente por el tiempo, diputado Hugo Gutiérrez. Nuestro espacio siempre está abierto a conversar sobre las luchas y la soberanía de los pueblos. Si usted quiere agregar alguna cuestión más. Bueno, mire, yo creo que aquí hay una crisis de legitimidad profunda del gobierno de Sebastián Piñera, una crisis de legitimidad que se iba ahondando a medida que el estallido social se profundizaba en Chile. Pero la pandemia, sin duda, evitó que eso llegara a su punto más bajo. Hay que recordar que durante el estallido social Piñera tuvo un apoyo de un cuarto por ciento de la ciudadanía. Es decir, lo más bajo que se puede registrar en Chile y en el mundo, de apoyo ciudadano. Y esta crisis de legitimidad, sin duda, con posterioridad a la pandemia, va a seguir existiendo. Hoy, por supuesto, dentro de este contexto hay un, de acuerdo a la encuesta, hay un 20 por ciento de apoyo a las políticas gubernamentales. Pero créanme que la crisis de legitimidad del gobierno de derecha no se va a corregir. Y si se procede al plebiscito constitucional el día 25 de octubre, sin duda, el pueblo va a optar de manera contundente por una nueva constitución política y por el elegir constituyente que elabore en esta nueva constitución. Yo creo que esa crisis de legitimidad va a continuar y no va a parar. Y sin duda, va a estar siempre cuestionamiento la estabilidad de este gobierno. Muchísimas gracias, doctor Hugo Gutiérrez. Un saludo fraterno de todo el equipo de Aligar Mi Amor. Buenas noches. Un gusto, mamá, ¿cómo está usted? Estoy muy bien. Adiós.